Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida solamente confía verdad son frases así pero cuando lees la historia de José o cuando nosotros mismos estamos atravesando por momentos complicados da ganas de tomar esas frases que aunque son verdad hay momentos de la vida donde parece que Dios no está. Donde parece es una mentira o si Dios existe entonces se olvidó de mí. Ok está bien Dios puede existir Dios existe pero yo no soy importante para él. Es fácil cuando estamos en el pozo preguntarnos dónde está Dios. Amén. Es más vamos a ver qué es lo que el diablo hace cuando estamos pasando por tiempos difíciles pero sobre todo cómo uno puede salir del pozo. Yo sé que te va a bendecir este mensaje va a estar bueno ponte cómodo saca tus libretas si quieres para tomar apuntes y disfrutemos el mensaje del día de hoy. Hey iglesia qué lindo estar juntos el día de hoy puedes tomar tu lugar y sabes me hace tan feliz el ser parte de esta casa el ser parte de vino nuevo yo no sé si tú como yo puedes celebrar y darle gracias a Dios por pertenecer a una familia como esta cuántos están felices y agradecidos con Dios por vino nuevo por esta casa y lo que Dios está haciendo. Y esto que Mike está haciendo el día de hoy me encanta porque es darle el espacio a otras personas y el sentarse a escuchar esto habla muchísimo de tu corazón Mike y de verdad yo estoy agradecido Danita y yo estamos aquí para apoyar lo que Dios está haciendo a través de ti de tu familia en vino nuevo y es un privilegio hermano muchas muchas gracias. Muy bien pues el día de hoy continuamos con la segunda parte de nuestra serie que se llama guía rápida a tu destino y Mike la semana pasada nos dijo que ese ese nombre era como clickbait verdad porque no existe realmente un atajo un camino rápido para nuestro destino y si tú faltaste la semana pasada déjame recapitulamos un poquito. Mike estuvo hablando acerca de la historia de José José es este personaje increíble de hecho es la narración más larga en toda la Biblia la historia de José y Dios le da sueños a José él empieza a ver algo que sucedería hasta muchísimos años después pero él no sabe cómo interpretar esos sueños y entonces José se vuelve orgulloso. Veíamos la semana pasada lo fácil que es tomar el sueño que Dios nos dio y obsesionarnos con el sueño en lugar de obsesionarnos con aquel que da los sueños si o no y cómo el orgullo puede tomar lugar en nuestro corazón y hacernos quitar los ojos de Dios. Hablábamos también de cómo empezamos a creer que el sueño es nuestro destino si y vemos ese sueño como el lugar al que tenemos que llegar pero nos olvidamos de Dios en medio del camino y lo importante que es el más que el sueño en sí el dador de sueños. Hablábamos un poco más acerca del contexto de la vida de José José vive en una familia que es bastante interesante es una familia donde hay trece hermanos imagínese trece hermanos cuatro esposas cuatro mujeres usted se puede imaginar un poquito el caos verdad que hay en esa casa en las mañanas imagínate el momento de la ducha por la mañana verdad la fila que se hace en ese baño para poder ducharse. Esa es la familia de José ahora aparte de esa familia numerosa en la que él está hay un problema y es que el papá tiene un hijo favorito yo sé que todas las mamás que hay aquí dirían que eso no es posible verdad que uno no tiene favoritos y todas las señoras dicen eso pero al momento de servir verdad un plato servir la mesa siempre al hijo favorito le sirven mejor. Dicen que no a todos los amo por igual pero siempre cuando toca guardar la comida verdad en los toppers al favorito ahí le va el pedazo más grande de postre y así era en la casa de José José era el favorito. Ahora para echarle más leña al fuego el papá le da a José una túnica de colores una túnica y eso representaba en el antiguo oriente eso representaba autoridad de alguna manera visible Israel le estaba diciendo a sus hermanos que era sobre José sobre quien Israel tenía más confianza más autoridad. Ahora para seguir echándole leña al fuego que hace José cuando recibe estos sueños de parte de Dios empieza a presumirlo a sus hermanos entonces si José está a punto de meterse en un problema en parte él tiene algo que ver él tiene algo de culpa en este problema que él está a punto de entrar. Vamos a estar leyendo hoy Génesis capítulo 37 versos 14 al 28 y lo que está sucediendo en este momento es que bueno José siendo el favorito el papá mandaba a chambear a los otros hermanos y a José lo dejaban la casa relajado tranquilo. Los hermanos de José están en Siquem están trabajando y en el verso 14 el papá le dice a José dice entonces Israel le dijo ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Entonces ojo ojo a eso yo quiero que entiendas ya de por sí los hermanos le tenían envidia él era el menor pero era como el favorito del papá y todavía el papá lo pone de supervisor. Qué fastidioso eso para los hermanos el menor el que no querían le tenían envidia y aparte el papá lo pone a mandar no dice lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo un hombre lo encontró y el hombre le preguntó qué buscas busco a mis hermanos respondió José le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño se han ido de aquí contestó el hombre pues yo les oí decir vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán y ojo al verso 18 cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara tramaron contra él para matarlo. Con esos hermanos para qué enemigos y o no verso 19 y se dijeron unos a otros aquí viene el soñador ahora pues vengan matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo no le quitemos la vida Rubén les dijo además no derramen sangre sino échenlo en este pozo desierto pero no le pongan la mano encima esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Verso 23 cuando José llegó a sus hermanos él venía para para saludarlos verdad tomar informe de cómo estaban y dice cuando llegó a sus hermanos lo despojaron de su túnica la túnica de muchos colores que llevaba puesta lo tomaron y lo echaron en el pozo y el pozo estaba vacío no había agua en él. Quiero que oremos juntos esta mañana señor hemos venido en este día más que para ser entretenidos por 30 minutos más que para pasar un buen rato hemos venido señor a ser entrenados en tu palabra hemos venido a encontrar propósito dirección señor y el día de hoy venimos a pedirte señor háblame a mí. Yo quiero que repita esas palabras diles señor háblame a mí en el nombre de Jesús amén la historia de José es la historia de un hombre que tiene un sueño de parte de Dios tiene visión tiene propósito pero entre la visión y el cumplimiento de ese sueño. José tiene que atravesar José tiene que atravesar muchas circunstancias complicadas entre el sueño y el cumplimiento José tiene que atravesar no un pozo pero vamos a ver más adelante atraviesa varios pozos varias circunstancias complicadas. Y hoy yo quiero decirte quiero advertirte algo y es que todos nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a ser probados por pozos todos nosotros cualquiera que sea la circunstancia en algunos serán asuntos familiares en algunos serán asuntos económicos en algunos tendrá que ver con la salud. Pero todos nosotros vamos a ser probados por el pozo y antes de nosotros poder alcanzar ese destino glorioso que Dios tiene diseñado para nosotros primero tenemos que salir de esos pozos. Entonces esta segunda parte de la serie se llama la prueba del pozo la prueba del pozo la anterior era la prueba del orgullo esta es la prueba del pozo y si notaste en cada uno de los asientos hay una libreta por si quieres estar tomando notas. Y tú examinas la vida de José y dices Dios mío si este es uno de los personajes de la Biblia imagínate es el tipo que más cantidad de páginas tiene dedicadas a su historia en la Biblia y mira la cantidad de cosas que le están sucediendo. Uno puede ver la historia de José y empezar a relacionarse con momentos difíciles circunstancias difíciles de nuestras vidas pero también cuando vemos la historia de José es fácil pensar dónde estaba Dios si o no es fácil leer que es echado a un pozo es traicionado por sus hermanos y la pregunta que se viene es dónde estaba Dios. Yo no sé si en tu casa tú tienes yo si tengo tazas de esas tazas de Ross de Ross o de TJ Maxx no sé que tienen esas frases cliché cristiana si o no todos tenemos algo de eso sea una taza sea un cuadrito hacia la entrada de la casa y algunas de esas tazas tienen frases como no sé como Dios no te hará pasar por algo que no puedes soportar si o no todas esas frases tienen más o menos el tono o algo así como No sé Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida solamente confía verdad son frases así pero cuando lees la historia de José o cuando nosotros mismos estamos atravesando por momentos complicados da ganas de tomar esas frases que aunque son verdad hay momentos de la vida donde parece que Dios no está. Donde parece es una mentira o si Dios existe entonces se olvidó de mí ok está bien Dios puede existir Dios existe pero yo no soy importante para él. Es fácil cuando estamos en el pozo preguntarnos dónde está Dios ahora mira qué interesante porque José cuando va a encontrarse con sus hermanos él dice que desde lejos sus hermanos Lo vieron lo reconocieron y antes de que José llegara donde ellos estaban ya ellos habían tramado matarlo porque crees que reconocieron a José a ver desde lejos por la túnica Entonces mira qué interesante esa misma túnica que representaba el favor de su padre sobre su vida esa túnica de colores también se había convertido en un blanco en su espalda Lo había puesto a José como el objetivo del enemigo el objetivo de la ira de sus hermanos ahora yo no sé si alguna vez tú lo has sentido lo has pensado pero a veces pareciera que ese mismo favor de Dios sobre tu vida Esas bendiciones que Dios te ha dado es como si a veces se convirtieran también en como en un imán de problemas si o no te puede relacionar a mí me ha pasado y uno dice bueno señor gracias porque me diste esa túnica de colores Pero señor ayúdame se convirtió en un blanco en mi espalda parece ser que desde que empecé a confiar en ti desde que empecé a ir regularmente a la iglesia en lugar de las cosas ir de mal en peor parece que todo va empeorando Y este es el caso de José José si había sido imprudente si había sido orgulloso pero al final también su padre había provocado que los hermanos le tuvieran envidia Y los hermanos cuando lo ven acercarse dicen aquí viene el soñador matémoslo matémoslo para que deje de creer fantasías matémoslo para que deje de pensar que él es especial matémoslo para que se le derrumben esas ideas que le hacen creer Que un día él va a tener autoridad sobre nosotros ahora yo te hago una pregunta quien le dio esos sueños a José el señor verdad y ellos dicen ahí viene el soñador matémoslo en otras palabras lo que los hermanos están tratando de hacer es desbaratar los sueños de Dios Los hermanos no solamente quieren deshacerse de José pero están tratando de hacer que la historia que Dios iba a escribir esa historia que diría solamente que José mal interpretó los sueños José pensó que la historia se trataba de él como subyugando o dominando a sus hermanos pero en realidad la historia era José sirviendo a sus hermanos Y ellos ellos decían no no queremos ver a nuestro hermano por encima de nosotros vamos a derrotar esos sueños Eran los sueños de Dios lo que Dios había hablado a José era la visión de Dios eran los propósitos de Dios y ellos querían ver si podían derrotar la palabra de Dios sobre la vida de José Ahora mi amigo mi amiga estamos apenas a la mitad del mensaje pero quiero quiero darte la conclusión desde este momento y es que aunque ellos hubieran querido derrotar los sueños de Dios sobre su vida Déjame decirte la palabra de Dios no puede ser derrotada la Biblia nos dice que cielos y tierra pasarán pero su palabra nunca pasará Los propósitos de Dios en nuestra vida aunque enfrentemos pozos desiertos valles sus propósitos se cumplirán Ahora tal vez tú viniste el día de hoy a la iglesia porque has estado atravesando un pozo impresionante Tal vez esta semana firmaste los papeles de tu divorcio y estás angustiado estás angustiada Tal vez esta semana algo sucedió en casa o recibiste un diagnóstico que no te esperabas o algún miembro cercano de tu familia falleció Y estás pensando que todo se acabó y yo quiero desde este momento decirte que los sueños las promesas la visión la palabra de Dios que él ha hablado sobre tu vida Esa palabra nunca podrá ser derrotada los propósitos de Dios sobre sobre tu vida están sellados por Dios y nada los puedes hacer Ahora uno sabe que está en un pozo cuando las cosas no salen como deberían Tal vez empezaste un negocio pensaste que estabas haciendo todas las cosas bien y de pronto pum algo sucede Te acabas de casar estás obedeciendo a Dios y de pronto algo ocurre y sabes que estás en un pozo porque las cosas no van como uno esperaba Y en estos momentos de pozo escúchame es tan fácil desanimarse en estos momentos de pozo es tan fácil empezar a encontrar culpables alrededor En estos momentos de pozo así como José que había quedado desnudo los hermanos le arrancaron el manto Te sientes desnudo te sientes desprotegido sientes que estás solo pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana no es si vamos a atravesar pozos Eso ya lo sabemos la vida tendremos aflicción dice el Señor Jesús en este mundo tendrán aflicción pero dice él pero no teman yo he que dice vencido al mundo Yo he vencido al mundo la pregunta no es si vamos a atravesar pozos la pregunta es si vamos a salir de ahí Si vamos a determinarnos a salir del pozo pasar la prueba del pozo y avanzar hacia nuestro destino Ahora para poder salir del pozo uno necesita entender por qué cayó en él para poder salir de la prueba del pozo necesitamos entender por qué caímos en el pozo La razón número uno por la que podemos atravesar temporadas de pozo es porque en ese mundo los problemas son parte de la vida Lo acabo de mencionar Juan 16 33 en el mundo tendrán aflicción Ahora amigos a mí me encanta como Jesús es tan honesto con nosotros Jesús no nos dora la píldora y nos dice Hey cree en mí y todo te va a ir bien Jesús nunca dice eso es más léete Mateo capítulo 10 Lucas capítulo 10 Jesús advierte una y otra vez a sus discípulos Lo complicado que es seguirle Jesús advierte les dice yo los envío como ovejas en medio de lobos Jesús les dice van a tener dificultades Algunos serán perseguidos entonces vamos a pasar por pruebas y pozos en nuestra vida porque las pruebas son parte de la vida Vamos a pasar a veces pozos porque escúchame la maldad existe existe gente que es mala y existe gente que está determinada a atentar con tu vida Existe la enfermedad si por más que seamos hijos del Señor y pidamos su protección muchas veces puede ser que venga enfermedad sobre nuestra vida Y eso significa que Dios es malo no eso significa que estamos en un mundo sujeto a las consecuencias del pecado Un mundo que le ha dado la espalda a Dios y por tanto este tipo de pruebas van a venir sobre nuestra vida Ahora hay otro tipo de pruebas y estas son interesantísimas porque son pozos que nosotros mismos cavamos Escucha esto son pozos que nosotros mismos cavamos pero queremos como echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo verdad De la situación en la que estamos pasando y por ejemplo el pozo que está atravesando José es un pozo que él se ganó verdad Por su orgullo por presumir tal vez por inmadurez y Mike lo decía la semana pasada Él decía mi talento puede abrirme puertas pero mi carácter me las puede cerrar Dios ahí no tiene nada que ver el enemigo no tiene nada que ver simplemente tengo que desarrollar mi carácter A veces a veces escucho personas creo que tal vez yo en algún momento lo he hecho que queremos incluso culpar a Satanás de todo Si o no se me quedó el carro tirado y no es que es el enemigo no el enemigo está por allá quien sabe haciendo que Es porque llevo dos años y cambiarle el aceite al carro y le quiero echar la culpa al enemigo si o no O por ejemplo no se estás rogándole a Dios le dices Señor cuando me vas a dar una buena relación Cuando me vas a dar un buen novio una buena novia verdad y resulta que tú fuiste aquel que ignoraste Todos los red flags que tenía esa persona la chica tiene en su camioneta tóxica verdad Así el sticker y no te das cuenta verdad de las banderas rojas Dios no tiene nada que ver el enemigo no tiene nada que ver O es como la señora que está diciéndole Dios cuando me vas a sacar de esta prueba económica Dios está probando mis finanzas y me imagino a Dios como pensando así diciéndole señora yo no tengo nada que ver Cancele su cuenta de Amazon verdad deje de antojarse de cosas de Temu y se le va a arreglar el problema económico Si entonces hay pozos que nosotros mismos cavamos hay situaciones en las que nosotros mismos nos metemos Y Dios no tiene nada que ver el enemigo no tiene nada que ver pero que tan rico es echarle la culpa a alguien más Si o no no querer reconocer que hay situaciones en las que nosotros mismos somos los culpables Ahora que hacemos en ese tipo de pozos bueno necesitamos atender consejo sabio Necesitamos buscar sabiduría porque hay situaciones déjame decirte en las que Dios no va a intervenir Por ejemplo no sé estás teniendo un problema de salud pero ese problema de salud es debido a tu pésima alimentación A tu falta de ejercicio que va a venir Dios a hacer ahí tal vez a jalarte las orejas o mandarte a alguien Que te ponga a hacer ejercicio verdad te ponga a comer bien hay situaciones en las que simplemente nosotros Tenemos que madurar tenemos que crecer ahora hay otro tipo de situaciones que si vienen porque existe un enemigo Y ese enemigo se llama Satanás Satanás dice la Biblia que es el padre de que es el padre de mentiras Es decir Satanás es experto en engañar y hay pozos en los que tal vez tú y yo caímos por falta de sabiduría Hay pozos que caímos porque vivimos en un mundo caído pero hay pozos en donde él va a querer hacernos tropezar Pero el arma que él va a usar cuál crees que es la mentira a veces creemos que Satanás tiene demasiadas armas Contra nosotros y eso no es tan cierto el problema es que el arma que él usa que es la mentira tú y yo somos muy propensos A creerle somos muy propensos a escuchar su voz ahora cuando estamos en estas temporadas Donde parece que no hay salida hay muros altos a nuestro alrededor todo se empieza a llenar de mentiras Empezamos a escuchar mentiras por todos lados empezamos a creer un montón de cosas y por ejemplo Vemos en la historia de José su papá Israel cae en una angustia impresionante por causa de que de mentiras Su hijo no había muerto sus hermanos habían engañado al papá puedes ver también a José más adelante vamos a leerlo José es llevado a Egipto y José puede estar pensando en ese camino de ir a Egipto encadenado como un esclavo Él puede estar pensando mis sueños se acabaron mi propósito se terminó pero que son todos esos pensamientos son Exacto mentiras son mentiras y la mentira número uno que Satanás te va a decir mientras estás en un pozo Es que no hay salida esa es la mentira número uno el va a querer hacerte creer que estás tan sumido en un pozo Que no hay salida escucha como lo dice Génesis 37 23 dice y cuando José llegó a sus hermanos lo despojaron De su túnica la túnica de muchos colores que llevaba puesta lo tomaron y lo echaron en el pozo El pozo estaba vacío y no había agua en él y mira esto esto es impresionante dice el verso 25 Entonces se sentaron a comer y yo quiero que te pongas en el lugar de José unos segundos Los hermanos toman a José lo echan al pozo él está es un pozo del cual no puede salir Él está gritando de desesperación y que hacen sus hermanos descaradamente sacan su sillita de campo Perdón no la saco desde el verano pasado y está empolvada Sacan su sillita verdad y que hacen sacan la lonchera a ver si no me caigo Sacan la lonchera y dice que se sentaron a qué a comer y ellos están disfrutando de la posición En la que está su hermano y están ahí tranquilos tienen el descaro y esto parece casi psicópata Verdad estar comiendo mientras su hermano está hundido en el pozo esto es una locura Ahora porque porque quiero mostrarte eso están sentados está sufriendo porque esta es la posición de Satanás Cuando tú y yo estamos atravesando pruebas tú y yo podemos estar desesperados angustiados Clamando llorando y Satanás sabes que está haciendo está sentado saca su loncherita Y desde ese lugar empieza a decirte que mentiras y empieza a decirte hey nunca vas a salir Hey nadie te está escuchando no grites no hay necesidad nadie te escucha Dios no te escucha Hey nunca vas a cambiar hey siempre vas a ser un mal papá siempre vas a ser un mal esposo Y Satanás desde ese lugar empieza a atacarnos con mentiras empieza a atacarnos empieza a querer amedrentarnos Y hacernos creer que del pozo no tendremos salida piensa en eso los hermanos se tomaron el tiempo De mientras su hermano casi que lo estaban dejando ahí para morir se toman el tiempo de parar a comer Muchos años más adelante los hermanos se acuerdan de ese momento en Génesis 42 21 Y mira lo que dicen verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos Mira que locura eso ellos están sentados escuchando los gritos de José y están tranquilamente comiendo Y eso es lo mismo que hace el enemigo él está escuchándote clamar a Dios Él está viéndote ponerte de rodillas y él sigue tirándote mentiras Y la segunda mentira que él te va a querer decir es que las circunstancias del pozo Son más grandes que la voz de Dios En otras palabras Satanás va a quererte hacer creer que Dios se olvidó de ti Dios se olvidó de ti es lo que él te está gritando desde su silla con su lonchera Y la razón por la que él está mintiendo y está empecinado en hacerte creer esas mentiras Es porque Satanás sabe que los sueños que Dios te dio son semillas para un propósito glorioso Satanás sabe que las palabras que Dios ha hablado sobre tu familia Sobre tu empresa, sobre tu vida, sobre tus hijos Satanás sabe que esas semillas son propósitos gloriosos Y por eso él quiere aplastarlas con su arma que es la mentira Y él te va a tratar de hacer creer Dios se olvidó de ti Déjame decirte es real la Biblia nos dice que Satanás anda como un león rugiente Buscando a quien devorar y él quiere devorarnos con sus mentiras Él quiere hacernos creer que Dios no está presente Que el pozo es demasiado profundo como para que Dios nos escuche Pero ahorita te voy a contar como Dios se mete a nuestros pozos y nos escucha El enemigo podrá querer vernos despojados y desnudos Pero escúchame Dios quiere vestirte de su justicia Dios quiere vestirte de nuevas oportunidades de esperanza y de propósito La tercera mentira que Satanás te va a decir es se terminó tu propósito Génesis 27.35 dice después de que estaban comiendo los hermanos Cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas Que venía de Galad con sus camellos cargados de resina aromática Bálsamo y mirra e iban bajando hacia Egipto Y Judá dijo a sus hermanos ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Y mira la idea que tiene Judá Vengan vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él Porque es nuestro hermano y nuestra carne Pasaron entonces los mercaderes madianitas Y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata Y estos se llevaron a José a Egipto Yo creo que es imposible que nosotros podamos entender La desesperación y la angustia por la que José estaba pasando Pero hay algo que yo si creo que nosotros podemos pensar Y es que José estaba pensando que su propósito se terminó Él había visto estas visiones donde él servía Donde él estaba por encima de sus hermanos Y ahora está viendo que se lo están llevando a otro país Y él puede estar pensando ahora como esto se va a hacer realidad Yo pensé que tenía propósito Yo pensé que Dios tenía planes con mi familia Yo pensé que Dios me había dado una palabra, un ministerio Y el enemigo te va a querer hacer creer que tu propósito se terminó José pasa de estar en ese lugar privilegiado con el favor de su padre Ser el hijo favorito del padre Pasa a la oscuridad de un pozo De la oscuridad del pozo pasa a la humillación de la esclavitud Al mercado de esclavos Y yo creo que José está dudando de su futuro José está diciendo bueno esto va de mal en peor Y ahora que viene para mí, ahora que golpe va a venir sobre mi vida Y la pregunta puede ser que propósito tiene este pozo Que propósito tiene este sufrimiento Tú y yo estamos de acuerdo que Dios es bueno verdad Como cuatro personas Sabemos que Dios es bueno si o no Dios es bueno y que como es un padre bueno Quiere cosas buenas para sus hijos Pero entonces cuando pasamos por momentos complicados La pregunta para hacer es Que propósito tiene este sufrimiento Yo quiero decirte amigo, amiga Todo pozo tiene un propósito Escucha esto Todo pozo, perdón Todo pozo tiene un propósito Aunque nosotros En nuestras fuerzas No podamos soportar La presión del pozo Escucha esto La voluntad de Dios Nunca te va a llevar Donde su gracia no te puede sostener Él nunca te va a hacer caer No va a permitir Un pozo donde su gracia No tus fuerzas Donde su gracia No te puede sostener Y uno de los propósitos del pozo Escúchame Es que clamemos a Dios Esta mañana yo estaba quebrantado Pensando en esto Porque mientras el enemigo está ahí sentado Y está burlándose de nosotros Yo siento que muchas veces Dios permite que atravesemos pozos Porque extraña nuestra voz Dios permite que atravesemos momentos de dolor De dificultad Porque si no es cuando estamos en problemas Entonces no hablamos con Él Si no es cuando tenemos una necesidad No lo buscamos Y creo que a veces Dios permite el pozo Porque extraña tu voz Extraña tu voz Extraña que dependas de Él Extraña tu humildad Extraña que reconozcas Que sin Él no tienes nada Y que de Él depende todo en tu vida Ahora yo quiero que leas conmigo el Salmo 40 ¿Qué Salmo? Me encanta el Salmo 40 Porque tiene tanto que ver con el pozo Salmo 40 versículo 1 Dice Él pacientemente esperé al Señor Y Él ¿Qué dice? Él se inclinó a mí ¿Y qué? Escuchó mi clamor ¡Wow! Satanás puede estar Gritando sus mentiras Sentado Comiendo afuera del pozo Pero tenemos un Dios Que se inclina Que se mete hasta nuestros pozos Se mete hasta nuestros lugares de desesperación ¿Y qué hace? Escucha Nuestro qué Nuestro clamor El Señor escucha nuestro clamor Y mira el verso 2 Me sacó del hoyo de la destrucción Le voy a cambiar la palabra Me sacó del pozo de la destrucción Y del lodo cenagoso Puso mis pies sobre una roca firme Y afirmó mis pasos Y puso en mi boca un cántico nuevo Un canto de alabanza a nuestro Dios Mira como termina esto La prueba aquí para el salmista Pasa de un pozo A convertirse en un testimonio Dice muchos verán esto El verso 3 Muchos verán esto Y temerán Y confiarán en el Señor Amigo, amiga El pozo es profundo Pero la misericordia de Dios Es más profunda Su amor para contigo Es más profunda Sus propósitos para contigo Son más profundos Si estás pasando un pozo En esta temporada de tu vida Clama a Él Él escucha nuestro clamor Él asienta nuestros pies Sobre una roca firme Y adivina quién es esa roca Es Cristo Jesús Él es la roca sobre la cual Dios viene a asentar Nuestros pies Si estás pasando el pozo Recuerda Que necesitas de un salvador Recuerda que tus manos Tu salvación Depende Del Señor Estás en sus manos Dependes de sus manos Y sólo Jesús Puede rescatarnos De cada pozo En el que entramos Sólo Jesús Sólo Jesús Puede sacarte De los pozos Que has caído Por tu propia inmadurez Sólo Jesús Puede rescatarte De los pozos En los que el enemigo Te ha arrinconado Para entrar Sólo Jesús Puede librarte De los pozos En los que caemos Porque hay maldad A nuestro alrededor Pero yo necesito Que te vayas El día de hoy Entendiendo algo Y es que Jesús Se identifica contigo Sabías que Jesús Atravesó pozos Impresionantes Con tal De librarte A ti Y a mí De nuestros pozos Jesús fue despojado De todo Así como José Es desnudado Por sus hermanos Jesús Es desnudado En aquella cruz Antes de ser Crucificado Jesús Sube a la cruz Así desnudo Pero antes de ir A la cruz Jesús pasa La noche En un calabozo Profundo Después de haber sido Pisoteado Abofeteado Escupido Burlado Jesús es declarado Maldito Al morir En ese madero Y aparentemente Nadie podría rescatar A Jesús De esa situación Así como estaba José Pero todo eso Lo atravesó Jesús Para que tú y yo Al poner nuestra Confianza en Él Entendamos Que cuando Atravesamos pozos No tenemos No tenemos que Hacerlo solos Que cuando Atravesamos pozos De desesperación Tenemos A un sumo Sacerdote Que es capaz De identificarse Con nosotros Porque Él También pasó Por ahí Mira como lo dice Isaías 53 Ciertamente Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Pero nosotros Lo consideramos Herido Golpeado Por Dios Y afligido Mas Él Fue herido Por nuestras Transgresiones Molido Por nuestros Pecados Y sobre Él Cayó El castigo El precio De nuestra paz Pero gracias A sus heridas Fuimos Sanados Este pasaje Profético Está mostrándonos Cómo Jesús Atraviesa El pozo De la ira De Dios El pozo De la muerte Tomando Nuestro lugar Para que tú Y yo Podamos tener Paz Y sanidad Mi amigo Mi amiga Es posible Tener paz En medio De nuestros Pozos Es posible Tener paz En medio De nuestras Tormentas Y cuando tú Y yo Nos humillamos Y clamamos Al Dios Que nos libera Del pozo Entonces estamos Más cerca De nuestro Destino Quise dejar Esta silla Aquí Porque Hay algo Que hace el Señor Cuando ponemos Nuestra confianza En Él Puede ser Que estemos En un pozo Puede Estés En enfermedad Puede ser Que estemos En angustia Pero cuando Confiamos En Él Escucha Esto Voy a ser Muy honesto Dios No siempre Promete Que nos va A sacar Del pozo Pero Él Si promete Que estará Ahí con Nosotros Él promete Que Él Caminará Los pozos Los valles De sombra De muerte Los caminará Con nosotros Y esto Lo hemos leído En el Salmo 23 ¿Verdad? Él es nuestro Pastor Nada nos faltará Nos guía Por sendas De justicia Por amor De su nombre Y aunque ande En valles De qué Sombra De muerte No temeré Mal Alguno Porque Él Está con Nosotros Versos 5 Y 6 Del Salmo 23 Dice Tú preparas Una mesa Delante De mí En presencia De quién De mis enemigos Has ungido Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Moraré Por largos Días Puede ser Que estés En un pozo El día de hoy Y que el enemigo Ha estado burlándose De ti Ha estado Diciéndote Con sus mentiras Que no hay propósito Que no hay salida Que todo se acabó En tu vida Pero sabes Qué está haciendo El Señor Jesús Cuando pones Tu confianza En Él El Señor Jesús Humilla Al enemigo Preparando Una mesa Delante De ti En presencia De quién De tus enemigos Y el Señor Te va a sacar De ese pozo Y te va a hacer Comer De las delicias Que hay en su presencia Sabes que son Esas delicias Es gozo En medio de la aflicción Es paz Es seguridad Es confianza Dios se hará Comer De esas delicias Mientras El enemigo Está contemplando Su derrota Que buen mensaje Que nos dio Samuel El día de hoy Hablando Sobre el tema De salir Del pozo Y algo que Es evidente Es así Como Jehová Es nuestro Pastor Y Él Camina Nos guía Y está con nosotros Aún en el valle De sombra y muerte Tú y yo Solo tenemos que Clamar a Él Y Él nos rescatará Hoy quisiera animarte Si tú aún no has dado Tu vida a Jesús Hoy lo puedes hacer Es sencillo La Biblia nos enseña Que si creemos En nuestro corazón ¿Y qué creemos? Esto Jesús es el Señor Que Él ha muerto Por nuestros pecados Y ha resucitado De nuevo Venciendo la muerte Dice que tú y yo Seremos salvos Entonces en este momento Quisiera tomar un minuto Para orar junto contigo Si hoy quisieras Dar tu vida a Jesús Repite conmigo Esta oración Señor Jesús Hoy reconozco Que yo he pecado Contra ti Te pido que me perdones Por mi pecado Y Señor Yo hoy creo Que tú eres Dios Y yo te pido Que entres en mi corazón Y seas el Señor Y el Salvador De mi vida Lávame con tu sangre Hoy te declaro El Señor de mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Así es amigo Si hiciste esta oración Nos encantaría Conectar contigo Puedes escribirnos A la página web O alguna información Que están poniendo En pantalla Ahora mismo Para poder conectar Con nosotros Nos encantaría Poder hoy Ayudarte Ser parte De familia Dino Nuevo Que Dios Les bendiga Les bendiga